hola hola todas en este nuevo vídeo hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y no va a ser el directo que había previsto para este mes porque este es un precalentamiento aunque va a ser sobre un tema que no es exactamente el mismo que era sobre el otro que será sobre las actualizaciones del programa de coaching aunque obviamente esto no está desligado completamente pero no va a ser sobre mi perspectiva actual sobre el programa de coaching hoy como os he dicho es un precalentamiento por decir precalentamiento para algunas cuestiones personales que no voy a comentar en este momento y bueno hoy vamos a hablar algo más bueno interesante igualmente y son unos tips sobre el material adecuado las herramientas adecuadas para el para el manejo de tu perro tu amiga tu amigo canino y también como algunos tips sobre la bueno si te gusta hacer deporte como es mi caso para hacer ciclismo con tu perro pues quizás algunos tipos que no creo que vaya a enfocar del todo en eso porque tomaría más tiempo tomaría también en función de para qué haces de ciclismo para porque haces deporte si es por salud si es por otros temas diferentes no no sería el mismo enfoque no y bueno el caso en mi caso no es por salud pero también es por diversión también es por hábitos hábitos saludables solamente y porque me gusta y también porque ayuda mucho a la psicología en el empoderamiento psicológico hacer ciclismo y yo eso así lo veo y así lo siento con tu perro pero vamos a empezar por lo que había dicho hoy que era sobre el material vale y bueno la verdad es que a lo largo de toda mi vida con todos los perros que he tenido y he tenido de muchos diferentes tipos de carácter he probado muchos arneses me ha gustado mucho me gusta mucho los materiales a ver los materiales que tienen y que funcionen no y la verdad es que después de probar bastantes no te voy a decir que he probado todos los del mercado hay muchísimos y más disciplinas deportivas pero algo que sea funcional tanto como para la calle como para la como para el campo como para hacer deporte que es que eso es lo que es lo que es más funcional al final es lo que para mí es mejor y no tendré que tener un arnés solo para ciclismo un arnés solo para salir a la calle un arnés solo para estar paseos rurales no y sobre todo que sea útil como para el perro como para la persona no al guía la guía entonces la verdad es que estoy muy contenta con esta marca que voy a recomendar es decir voy a decir las bondades que tiene estar nes que ya tiene que ya le da bastante trote y algunas cosas puntualizaciones que también son útiles que para que veáis en función de vuestro perro en función de vuestras actividades como es la decisión de elegir el material adecuado puede variar no entonces en mi caso haz que es una perra y adulta es una perra con la que sí que hago deporte también tengo otro perro con el que también hago deporte no es un deporte extremo o intenso de es un deporte que hago de forma habitual y de forma en plan de diversión no no tema competitivo vale que eso no significa que sea menos deporte pero sí que vamos hago eso y también doy paseos en la semana no estoy todo el día haciendo deporte pero también hago paseos más tranquilos no únicamente son los momentos relajantes paseos únicamente paseos entonces quería pues siempre miraba arnés que dieran para todo y también porque no un arnés que sea resistente que tenga calidad que sea resistente durante el que dure bastante y que bueno a ser posible que tenga materiales que no contaminen el medio ambiente entonces encontré esta marca supongo bueno si no se llama no me stop the wheel y es una marca de noruega el arnés está construido con materiales esto no es más sponsoring vale de la marca en ningún momento os estoy recomendando esto pero vais a ver que no todo va a ser bueno aunque principalmente bueno para que no es que no sea bueno sino que para que veáis que como he dicho antes depende del perro que tengas depende de tus hábitos depende para qué depende que sepas personalizar no entonces en mi caso estoy diciendo en mi caso haz que es una perra que no tira actualmente de la correa que no tengo problemas con ella de que me vaya a tirar ni tanto en la bici o sea ni tanto del paseo en ningún momento entonces este arnés es bueno en ese caso pero si fuera una perra que tuviera tirada de la correa ahí plantearía unos puntualizaciones que haré luego vale en mi caso no es ese acá no tiene problemas de tirar bueno si se ve a alguien pues solamente le apetece interaccionar y si está un poco más al loro está que tiene puede tirar pero muy poco entonces no es algo que me vaya a dar un paseo me vaya a tirar literalmente no ni tampoco en la bici entonces este arnés lo bueno 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 en ese caso tiene aquí una argollita vale la veis aquí y esto está puesto en la parte posterior digamos en la espalda del perro o sea esta argollita vendría situada sobre esa por esa zona entonces allí ataríamos la correa y lo podemos pasear no es decir no tiene que es el único inconveniente que yo le veo sería ideal si tuviera una argolla de este tipo vale porque sí que tiene una zona de anclaje pero está con este tipo de metal sólo tiene la parte trasera no tiene una delante del pecho del perro y eso desde el punto de vista si el perro tuviera fuera un perro que tirara tuviera problemas de comportamiento de manejo si sería podría ser un inconveniente porque entonces obviamente no se tiene tanto tanta capacidad de direccionar al perro de una forma eficaz desde si sólo tiene un punto de anclaje el arnés en la espalda del perro al contrario eso literalmente potenciaría porque crearíamos fuerzas opuestas no yo estaría tirando hacia atrás y el perro estaría tirando hacia delante entonces crearía más presión eso es lo único malo si el perro tirara este arnés no tiene una argolla metálica delante del pecho del perro que es donde más tenemos capacidad de direccionar esa fuerza que el perro podría hacer si tirara de la correa pero si tiene un arbollita no sé si es puntual no sé si lo han hecho aposta pero tiene un sitio de anclaje delante del arnés que es donde os digo que es ideal para esos casos pero no es de metal entonces si es un perro realmente fuerte o sea fuerte acá es fuerte no tiene ese problema por eso nunca externes es ideal para mi caso que es este es esto se ve no vale lo veis pero es de nylon es un material ya digo son materiales reciclados son materiales buenos que no contaminan el medio ambiente pero no es de metal entonces a mí eso no me crearía una seguridad al 100% si mi perra por ejemplo estuviera en una época en su época más joven y fue una perra que la tengo que educar y que realmente porque acá ahora es así pero antes no era así es decir cuando tenía dos años un año que ha tenido sus temas también de que había que educar la no y que tiraba también de la correa como como todo animal o como todo perro que está adaptándose a un medio ambiente nuevo y que tiene que aprender cómo comportarse en ciertos aspectos no porque hay cosas del corazón salvaje del perro que podemos aprender pero es otro tema y que es importante para este proyecto pero no voy a abordar hoy y entonces esto sí que planteas inconvenientes si tú tienes un perro de este de este tipo que todos hemos tenido cuando cuando ha sido más joven vale y ya está entonces por lo demás el arnés es muy eficaz o sea el arnés es muy bueno si haces deporte resistencia resistencia a nivel justo el material como se ha dicho son materiales blanditos amortiguan bien si hay tirones normales y si incluso si hubieran tirones fuertes ocasionales es decir que no lo sé amortigua más es duro resistente no te crea seguridad incluso aunque tuviera un comportamiento puntual un perro digamos que tirada puntualmente el arnés aguantaría no te sería tan eficaz si tú quieres direccionarle no pero aguantaría por eso creo que esta necesidad para pero es que están educados o que ya tienen un comportamiento manejable manejable no estoy diciendo perfecto manejable vale y el material es asistente eso es bueno porque hay arneses que he tenido en el pasado que incluso aunque sí que tenía la argollita delante del pecho vale no eran eran tan finos esa fijaros bien esto tiene su ancho pues he visto meses que eran súper finos que tenían que realmente lo que bordeaba lo que bordeaba el cuerpo del perro era una de este tamaño o sea y aunque tenía la argolla delante para mí a mí no me daba seguridad ninguna seguridad no cuando estás educando un perro porque eso da un tirón y se rompe entonces entonces éste sí que da en ese sentido seguridad pero requiere que el perro ya esté un poquito entrenado o que tú sea sepas manejarlo sepas leer bien su comportamiento y que no te dé sorpresas si no está todavía educado no digo que no sea para perros que no estén todavía educados o sean tan manejables como suelen ser cuando son más jóvenes pero sí que requiere que tú sepas hacerlo o sea tú sepas manejar este tipo de arneses bueno dicho esto este es el arnés no acuerdo ahora pero sí que es el arnés de paseo entonces creo que no sé si es el arnés de paseo porque tienen esta marca tiene muchos más y más enfocados incluso para deporte porque este no está solo enfocado para deporte pero como yo os he dicho yo quería uno que sea sirviera para todo y sirve para todo hay otros que son más que son más como que ponen en la marca que dan más libertad pero ojo lo bueno de estar nés es que no cuando lo se lo pones no pasa por zonas las articulaciones no por los hombros por la escápula no las no las tapa entonces si el perro tirara que es obvio que en algún momento bueno si el perro tirara habría un ayuno crearía como un impedimento de articular mover flexibilizar la articulación del hombro por el codo tampoco pasa es obvio porque si no no podría caminar pero sobre todo la del hombro y por el cuello tampoco por unas sensibles tampoco pasa por el cuello y eso que pasa por zonas donde hay bastante músculo y donde se puede agarrar pero no pasa por ni por el cuello ni por la escápula eso es muy bueno porque no todos los arneses en esta marca tienen eso por mucho que la promoción sea que te da mucha libertad pero no o sea creo que es uno únicamente uno de nuevo quiero alarmar pero la marca es muy buena a mí me gusta mucho externes y encima es de color naranja mi color favorito y empodera mucho sobre todo en invierno que hace frío pues ver colores así vivos ayuda mucho también no sólo al perro pero a la persona que está guía también a la guía ayuda bastante a mí me gusta por eso qué más pues sí hay arneses que pasan por estas zonas entonces lo mejor es probar el arnés al perro ir a una tienda bueno a mí comercio online está muy bien pero sí que lo ideal es saber si el arnés va a pasar por unas sensibles o por articulaciones antes de comprarlo porque no es lo ideal si quieres hacer deporte y tampoco para la salud del perro físicamente este arnés no pasa por ahí y aunque no es exclusivo para deporte a la marca sí pero este modelo también es más para paseo si fuera para deporte alguno que a lo mejor pasa pero la mayoría de la marca he visto que no que no los he probado todos literalmente entonces eso para meses esto porque os digo que depende mucho el arnés que elijas de tu capacidad de manejo de tu perro porque incluso teniendo un perro que también tengo otro que es más movido que sí que este sí que tiene más que aunque conmigo va bien pero tienen tiene más tendencia podría tener más tendencia a tirarnos en sobre todo a nivel de deporte que se pondrían más más aún así podría llevarlo con este arnés o con herramientas que quizás no son tan eficaces como éste podría gestionarlo porque sé cómo puedo prever cómo el se va a comportar lo conozco también sé qué hacer cuando pasan esas situaciones pero si no es tu caso te recomiendo que compres un arnés que te dé esas facilidades o comodidades que un arnés quizás que tenga la en la argolla detrás sólo una argolla detrás en la espalda del perro digamos en él sí la espalda no no te dé no pues a veces si literalmente tu perro tira no te recomendaría sólo una vez que tiene la argolla detrás vale a no ser que fueras a hacer un tipo de deporte y necesites que el perro te te guíe principalmente si puedes hacer sólo más y pues obviamente pero si no está educado no creo tampoco eso entonces no me siento totalmente muy cómoda sólo sólo con llevar a hacer por ejemplo para hacer deporte con un con un collar por muy cómodo que sea collar así que está bien para otras cosas entonces para mí lo ideal es el arnés pero también es cierto que si el perro tira si es un perro que tira mucho este arnés a mí aún así he tenido otras arnesas que no son tan tan buenos como éste quizás pero sí que tiene una resistencia mayor esto ya tiene una calidad de sobre 10 y una resistencia de 8 para mí un punto de vista para para acá es excelente tendría una resistencia de 10 en este momento de su vida pero para perros que tiran bueno es que a ver que vais a ver la marca y vais a decir si hay pero si esto se utiliza para más y seguro que tiene resistencia buena sí pero claro para mí si es un perro que lo hace por problemas de comportamiento que tira o que realmente está en un periodo que es joven y que necesita educarse a mí me gusta y a lo mejor soy yo particularmente que sean que tengan el cuerpo este ya está muy bien es que ya está muy bien pero quizás otros arneses que no son tan eficaces para el manejo son más resistentes tú sabes que aunque tire y aunque se equivoque eso no se va a romper sabes esto obviamente tampoco pero bueno eso depende de ti también depende de los que tienen experiencias que se han roto los arneses entonces ya tiene que ser muy duro muy resistente o que el perro o que yo vea con lo que yo conozca el perro y sepa que cómo se comporta y también bueno en este en este caso no hay problema vale pero es eso no es sólo que sea la más eficaz que hay que entender herramientas las más eficaces posibles según tu contexto y según para qué lo quieres la mes o sea según más que según para él lo quieres para que lo más lo vas a utilizar y que esa mes pues se pueda moldar a todas al mayor número de circunstancias en las que lo vas a utilizar eso yo que os decía sin embargo si eso sería lo ideal si no pues tener un arnés que aunque no se fuera el mejor quizás sí que ofrecerá más resistencia yo priorizaría la resistencia del arnés porque al final es lo que te salva de que el perro se escape o que el perro vale pero igual este arnés es muy bueno y tiene resistencia vale habría que buscar el arnés ideal para tu perro si es tu caso y que tú en función de evaluarte tú para qué utilices más lo elijas esto es todo lo que tengo que decir sobre arneses bueno luego estaría el tema de la correa de la correa a la verdad y soy más menos menos selectiva porque se me da bien llevar al pasear a los perros o sea mi perro a mis perros y bueno no soy tan selectiva en el tema de las correas así que tienen que ser tienen que ser lo suficientemente largas no por lo menos dos metros pero por lo demás no no soy tan selectiva aunque no quiero abordar el tema porque también podríamos hablar más sobre el tema de la correa y sólo tirar a soltar sobre el tema del arnés tips sobre bici y vamos a decir algo sobre la bici y bueno sería muy largo se impusiera hablar de más sobre llevar al perro con la bici porque cada persona es particular puede decir sus sus hábitos especiales o sus formas de hacer las cosas pero bueno para empezar a veces se me ocurre algo así como para empezar bueno es que he visto de todo tipo de perros sé que hay veces pienso porque como pienso que es muy fácil a veces veo perros que van genial con otras personas en la bici pero sé que para no todas las personas es así pero es lo que se ve a veces ves que van muy bien y bueno a veces son perros que son muy de deporte y es obvio no pero no todos son así entonces os recomiendo que que al inicio que empecéis a hacer ticlismo con vuestro perro no 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 digo que siempre pero al inicio que no le deis mucha cuerda porque bueno sí obviamente gente que lo lleva para que el mike llorín se llama creo que lo lleva para que el perro le tire directamente o que vaya al frente no delante de la bici y esto ya es un poco bueno más avanzado no pero sí que tampoco hay mucho control ahí o sea por mucho que tú luego le puedes decir al perro stop y el perro se calme a mí me parece muy alocado o sea me gusta como deporte el ciclismo pero no me gusta practicarlo únicamente de esa forma porque al final es el perro el que va hacia donde le da gana pero no hay como un control o sí exacto no quizás control no es la palabra más adecuada a no ser que le dé comandos o indicaciones con la voz pero no todo el mundo lo practica así a veces es muy a lo loco es muy el perro está muy excitado te ato en la bici no con el palo el puesto en la bici y tú vas 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 por zonas muy boscosas pero al final cuál es el lado que le estás enseñando al perro está quemando energía eso sí pero no sé si hay una coordinación con el dueño o la dueña el guía o la guía y depende de cómo se practique no entonces para iniciar si es con correa porque si vas con la bici tienes el perro suelto pues ahí eso ya no es muy bueno depende pero en este caso si es con correa y vas a iniciarte te recomiendo que le pongas que no le des tanto margen aunque al principio tengas un control más en lo cercano y obviamente que no que el perro no esté delante de la bici que está en el lateral y que tengas una correa larga pero no tan larga no que tengas una correa de 10 metros porque al final te vas a liar no si estás aprendiendo si te puede caer la correa o por ser larga no puedes sostenerla bien pues sí ya sé que esto de sostener la correa con la mano no es tan visto porque los deportes con ciclismo se ata literalmente lo que se ve se ata literalmente el al poste la correa y entonces el perro es el que tira o que tú le guías con comandos pero en función pero os digo depende lo que lo que le enseñes en ese caso pero si lo haces con correa y el perro está en el lateral creo que es una buena manera de empezar y luego ya tú puedes progresar y lo atas si quieres y ves cómo haces un ejercicio más coordinado y que no sea sólo a lo loco lo que el perro tire por tirar o por descargar energía que también estaría bien en ese caso eso entonces que estén en tu lateral que no sea la correa muy larga dos metros sí pero más así cinco metros no porque te vas a liar y obviamente que no sea un perro que tire demasiado inicialmente o que sea que sepa tenga un comando una indicación para parar o para para dejar de tirar digamos entonces de esa forma si el perro intenta tirar en la bici no te va a tirar vale bueno esto así como para iniciar para iniciar la verdad es que qué más había que decir sí importante bueno el tema de mecánica de la bici es que depende qué tipo de bicis tengas pero pero para bicis de montaña o bueno para bicis en más terrenos ásperos que no sólo no sólo bueno obviamente cuando vas en el perro no vas por carretera sí que ahí sería importante a mí no me gusta es que no me gusta meterle líquidos a tener cámaras con líquidos pero ya he comprobado que no sería bueno que cuando estés en por zonas montañosas o por zonas ásperas de suelo áspero bueno no es de suelo áspero zonas alejadas no que se te pinche bueno no puedes evitarlo pero que se te pinche la bici y sobre todo ahora con las condiciones climáticas no del cambio climático y estas cosas que que se te pinche la bici no te dé tiempo porque la verdad es que yo era muy optimista en este sentido en él me da tiempo de cambiar la rueda sí me da tiempo de cambiar la cámara de la bici y aunque ese mismo me gusta más eso porque siento que no ensucia tanto dentro y esas viscosidades no me gustan nada pero pero sé que es mejor llevar una cámara anti pinchazos que te dure más o como queráis con el tubeless step porque si hay estas condiciones climáticas espontáneas o lo que sea no te va no te va a dar tiempo de cambiarlo de cambiar la cámara allí en situ y eso pues puede poner en peligro tu vida si es una tormenta fuerte por lo que sea no está bien que no vas a poder desplazarte lo que es maximizar la durabilidad de las cámaras es obvio que es importante cuando vas de un bueno si estás en zona rural hoy es obvio no porque estás en la ciudad pues el peligro a lo mejor también porque también se te pueden caer cosas pero sobre todo si estás en zonas rurales si se te pinche donde se te pinche no va a haber tantas vas a estar más en la naturaleza y no va a ser tan fácil volver a una zona donde donde vivas donde haya gente donde te pueda ayudar no entonces ahí sí que es obvio y aquí yo antes no lo había tan obvio porque como digo soy muy optimista y yo voy a la cámara la cambio rápida no hay problema pero no no es si se cambia rápido mi caso se cambia rápido pero nunca hasta que no te pase algo no piensas en en eso no claro y entonces si te pincha y está en las condiciones si no hay condiciones climáticas adversas todo bien porque bueno te he puesto mal la calma con calma las cosas en la naturaleza se está muy bien y si te pincha y tienes suerte y te pincha por la mañana pues fantástico si te pincha por la tarde pues ya no es tan agradable y sobre todo si no has llegado cámara de repuesto eso me pasa a mí pero entonces creo que es lo más ideal es el tipo de cámaras y ya está principalmente eso porque ya creo que ha hablado mucho hoy para el tema y eso sería lo más importante para el tema de hoy que iba sobre material os recomiendo que utilicéis para pasear a vuestro perro para hacer actividades deportivas incluido y bueno el tipo adicional sobre montar bicicleta con tu perro o sin pero en este caso pues es obvio que si ibas al perro con más responsabilidad aún de de no de planificar para que no se den circunstancias que vayan no adversas en el camino porque el clima no lo controlamos pero sí que puedes controlar gestionar es controlar si puedes gestionar que vas a poder salir de esa situación lo más rápido posible y no ponerte tiebras en el camino que sería no planificar para ese caso así es como lo veo yo bueno dicho esto nos vemos en el próximo directo que será supongo segurísimo a final de mes no será no será antes porque aún voy a acabar cosas sobre el libro en el programa en el proyecto en francés y entonces esto era un directo más ameno más espontáneo y creo que también es muy importante de hecho entonces nos vemos luego este mes en ese directo hasta pronto así antes de cortar acuérdate de suscribirte a este canal de do well art en español seguir esta cuenta y estar al loro estar atenta mejor dicho a las próximas publicaciones sobre todo ese directo que será al final de mes hasta pronto